Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. Hoy vamos a hablar de un truquito para eliminar el sudor de los deportivos o de otro calzado, que siempre es como un problema, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlo de forma natural? Yo he encontrado que el hidrolato de Jara me ha ayudado, sobre todo en los deportivos, que es lo que uso en verano, generalmente los pies pueden sudar demasiado, en verano está el deportivo cerrado y tal, y yo he encontrado que si pulverizas hidrolato de Jara después de cada uso y antes de cada uso de los deportivos u otro calzado, valdría, verás como la mayor parte de lo que tú querrías eliminar de olor se va, si no todo, depende de lo fuerte que sea tu sudor, ¿no? Y ya aprovechando que estamos hablando del sudor, también el sudor asilar, a veces, sobre todo, eso depende de personas, pero si el sudor es muy fuerte, muy ácido, suele manchar la camisa o camiseta, ¿no? Y he encontrado también que este hidrolato de Jara, o sea, yo lo encuentro, obviamente, es directamente del destilador, ¿no? Entonces no suelo comprarlo en firma cosmética el hidrolato de Jara, entonces a veces pues lo compro como en litros o en garrafas, y a mí me es muy práctico para ciertas cosas, entre ellas pues lo del calzado, y ahora os digo que antes de meter en la lavadora la camiseta o la camisa, lo pulverizáis con hidrolato de Jara, pero mucho más interesante sería que antes de, o sea, cuando te pones, antes de ponerte la camisa, pulverices el hidrolato de Jara, lo dejes secar un poquito y luego pues ya está, y lo puedes usar también como parte del desodorante, ¿no? Es bastante efectivo este tipo de hidrolatos, obviamente este no está mezclado con alcohol, ni está rebajado con nada, ¿no? Entonces es como puro. Y luego pues también comentaros que, alguna curiosidad acerca del sudor, ¿no? El sudor realmente está en las asilas, que es una zona húmeda y caliente, pero curiosamente el sudor no tiene olor, o casi no tiene olor, ¿no? El olor se lo dan unas bacterias, ¿no? Ahí habita, por ejemplo, una bacteria que es el Streptococcus albus, que es una bacteria que segrega, él crea, echa en las asilas ácido láctico. Y entonces el ácido láctico, ¿qué hace? Acidifica toda la zona y entonces crea un ambiente muy propicio para otras bacterias y todo lo que esas bacterias inyectan ahí es lo que provoca el olor del sudor, ¿vale? Luego también algo muy curioso es el sudor del hombre, que el sudor del hombre tiene una molécula que es muy parecida o casi idéntica a la molécula que tienen los cerdos machos cuando están en época de apareamiento. Y lo más simpático es que esa molécula también está en la trufa, que es un tubérculo que crece bajo tierra. Y los cerdos, los que están en el campo, claro, buscan por la tierra ese olor, porque es como muy atractivo para ellos, ¿no? Y excavan y ayudan a encontrarte la trufa. Es súper interesante, ¿no? Obviamente ahora, hoy en día, también puedes enseñar a perros y otros animales a que te ayuden a encontrar dónde está enterrada la trufa, ¿no? Entonces quería daros estas curiosidades que he leído en un libro que se llama Las moléculas de Atkins, que es muy interesante, bueno, es de moléculas químicas, pero tiene cosas así de interesantes. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo y haya sido de utilidad. Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelesenco.com.